El tema principal era operaciones de paz de la Unión Europea o la Unión Europea como actor en el campo de la seguridad, defensa, operaciones de paz, estabilidad, etc. Y la temática principal era cómo ha emergido la Unión Europea dentro de ese campo, cómo ha crecido y el tipo de actividades que hace. Y la pregunta clave que yo les estaba planteando era, dada la evolución de los últimos dos o tres años en el orden internacional y en Europa, cuál es el futuro de la Unión Europea dentro de ese campo. Bueno, de la Unión Europea y de los estados europeos importantes. Y ahí surgen un poco tres grandes cuestiones que son las que hemos abordado hoy. La primera, estos son elementos que van a tener un impacto muy marcado en la seguridad y en la defensa en Europa. La primera es la crisis económica y los recortes. Ha habido recortes muy significativos. España en los últimos cuatro años se ha cepillado más de una cuarta parte de su presupuesto de defensa. Francia ha anunciado hace dos semanas recortes muy importantes, que en una década van a reducir el presupuesto francés de defensa en un tercio. O sea, el Reino Unido ya está aplicando recortes muy serios. Entonces, vamos a tener una disminución en nuestras capacidades de defensa, sin lugar a duda. Por otra parte, está la primavera árabe, que está llena de oportunidades, pero llena de riesgos. Porque, claro, dentro de la primavera árabe hay países de la Unión Europea que han perdido aliados muy estables en la región, etcétera, etcétera. Y empiezan a surgir movimientos populares, algunos de los cuales no conocemos en perfecto detalle y no sabemos cuál va a ser todavía el resultado de la primavera árabe. Y el tercero es el anuncio de Estados Unidos de transferir su atención hacia Asia, lo que los americanos han llamado el pivot a Asia, básicamente por el ascenso de China en el orden internacional y la necesidad que tiene Estados Unidos de prestar atención a lo que está sucediendo en esa región, en parte porque sus aliados se lo piden y demás. Entonces, en ese mapa nos encontramos los españoles, los franceses, los alemanes y los europeos en su conjunto. Y la gran pregunta es, ¿hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Qué está haciendo la Unión Europea en este campo? ¿Y qué nos va a exigir el entorno en los próximos años? Y esa era la gran pregunta. Es la gran pregunta de la seguridad y la defensa en el siglo XXI. La Unión Europea es un buen mediador y habilidades, imagino, que tienes que tener, para empezar, capacidad y legitimidad. Yo creo que es la primera cualidad de un mediador. Para continuar, yo creo que tienes que tener los recursos necesarios para mediar adecuadamente. Es que el mediador no solamente interactúa entre partes o transmite pareceres entre partes o se inserta en un conflicto, sino que muchas veces le da forma. La Unión Europea es el mayor donante de ayuda al desarrollo del mundo. Tiene un presupuesto amplísimo de ayuda al desarrollo. Por lo tanto, cuando median un conflicto, trae una cantidad de instrumentos, desde misiones de paz que puede desplegar si hacen falta, hasta ayuda al desarrollo. Hasta apoyo a grupos políticos, hasta reforma de sistemas de seguridad. Es increíble la de cosas que puede hacer la Unión Europea. Es un mediador muy potente porque llega a los sitios y cambia. Y luego es un mediador en principio legítimo. No tiene la historia que tienen muchos de los países europeos, colonial, en un montón de regiones del mundo. No solo los europeos, otros países también. Eso la Unión Europea carece de ello. Es un actor eminentemente civil porque el aparato militar de la Unión Europea es muy superficial. Entonces, claro, al ser eminentemente civil, cuando intermedias, yo creo que tienes una legitimidad mayor porque se te presupone una neutralidad prácticamente en el conflicto. Y luego la Unión Europea, pese a la situación actual, la crisis económica, la reforma de las instituciones económicas, el euro, etc., es una historia de éxito impresionante. Ha consolidado la paz en Europa, prosperidad, aunque ahora mismo estamos sufriendo una crisis terrible, los niveles de vida, crecimiento económico, etc. Entonces, es un modelo fuera. Entonces, como mediador, traer a una institución que tiene semejante historia, un gigante track de éxito, pues yo creo que le hace un buen mediador. En parte por eso yo soy optimista sobre el futuro de la Unión Europea en ese campo. Yo creo que tiene mucho que aportar.